Hola, 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 hola Soy el Luke, 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 Luke Humano Bueno, soy Ivana Daime Estamos en el baño de la Facultad de Ciencias Sociales Hablando del paréntesis Gutenberg ¿No? Voy a saber cuántos paréntesis se están abriendo en este momento El paréntesis Google, el paréntesis Zuckerberg El paréntesis Page, Brink ¿Por qué no Gates? Las puertas, las puertas y las paredes Creo que hay mucho para pensar Y bueno, nos vemos